Muchas gracias a todos. Bienvenidos a todos aquí al Race Party de Fedora 33. Muchas gracias por la invitación, Alex, Alberto, Efren. Gracias, Chavero, también por andar por acá. Gusto verlos a todos. Un saludo. Vamos a hablar hoy, estas son Lightning Talks, entonces tengo que hacer esto bastante rápido. Así que voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Y yo voy a hablar sobre Fedora 33 minimizado. ¿Qué es esto de minimizado? La gente me ha preguntado muchísimo. Lo han preguntado muchas ocasiones en las últimas semanas dentro del grupo de Telegram que tenemos. Y además, en lo largo de los últimos 6 meses, un año, me ha preguntado mucha gente por hacer un, o cómo hacer un Fedora minimizado. Y la razón por la que lo quieren es porque quieren utilizar Fedora 33 o una distribución moderna de Fedora en hardware viejo o hardware limitado. Mientras sea 64 bits, Fedora 30, desde Fedora 30, me parece, 31 se dejó de soportar procesadores de 32 bits. Entonces, estamos hablando de que Fedora 33 va a funcionar en procesadores más o menos de unos 10 años, 11 años para acá, que sean 64 bits. Y muchos tienen hardware que solamente soporta 1 o 2 gigas de RAM. Tablets, laptops, cosas que no se pueden actualizar más allá de un par de gigas de RAM o 3 gigas de RAM incluso en algunos chipsets. Y entonces, pues, buscan una distribución pequeñita. Y también, por supuesto, esto sirve para IoT. Sirve, por ejemplo, también para raspberries. Cosas que son pequeñas y que requieren únicamente un puñado de recursos para trabajar. Y vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cómo se hace un Fedora 33 minimizado? Vamos a hablar del proceso. El procedimiento es muy sencillo. Lo van a ver. Tal cual es lo que estoy poniendo aquí en pantalla. Eso es todo, el proceso. Es simplemente instalar una versión mínima de Fedora Desktop o Workstation. Una versión mínima que puede ser en una imagen, que ahorita lo vamos a hacer. Les voy a mostrar un demo. Instalar los paquetes que se refieren a Basic Desktop y Window Managers. Deshabilitar todos los servicios que no vamos a utilizar, que esa es la parte más complicada realmente. Y configurar algunas cositas más para tratar de optimizar un poquito más el arranque y la cantidad de módulos que pone el sistema operativo. Y si es necesario, cambiar a interfaz gráfica, porque el minimal no te pone interfaz gráfica por default. Y eso es todo. Incluso también me han preguntado por cómo poder hacer esto, por ejemplo, que nosotros podamos hacer una imagen que después nos podamos llevar a computadoras viejas. O sea, hay veces en que las computadoras viejas no se pueden instalar, porque no pueden putear desde USB, porque tienen problemas con UEFI y BIOS Legacy. Son muchos detalles que pueden pasar y por lo que Fedora 33 o muchas otras distribuciones de Linux no se pueden instalar correctamente en equipos viejos. Entonces, una alternativa que podemos hacer es instalar todo dentro de una máquina virtual y después llevárnoslo a una, tal cual a una laptop o un equipo viejo. ¿OK? Bueno, entonces vamos a empezar sin más ni más, ¿no? Voy a enseñarles primero el final, digamos. Vamos a empezar por el final, porque lo que quiero que vean es cómo queda trabajando y cuál es la expectativa que podrían tener en un sistema así. Lo que estamos viendo es un Fedora 33 funcionando aquí en una máquina virtual. Y lo que pueden ver aquí arriba es la cantidad de RAM que estoy utilizando. Estoy usando menos de 200 megas. Estamos hablando de un sistema operativo ya con interfaz gráfica funcionando. Aquí yo ya podría perfectamente levantar un Firefox o podría levantar cualquier otro tipo de herramienta, aplicación, lo que yo necesite. Y eso evidentemente ya me va a dar un resultado diferente en consumo de RAM. Y es importante aclararlo desde ahorita. El problema no es el sistema operativo. Para minimizar o para tratar de optimizar el problema o el obstáculo más grande no es Linux y el sistema operativo Fedora, sino las aplicaciones. En particular Firefox, Chrome, todos los navegadores, gracias a los enormes compiladores, pesados compiladores de JavaScript, se vuelven muy, muy, muy gordos o muy grandes. Y aquí lo vemos. De hecho, si vemos en mi top, si vemos aquí, vamos a ver que tengo Firefox con una sola ventana abierta sin ningún sitio en específico abierto y ya está consumiéndome otros 250 megas. Y de los menos de 200 megas que yo estaba utilizando de RAM, yo estoy utilizando 440. Y eso sin abrir nada. Esto crece rapidísimo. Entonces, tal vez la aplicación que más consume, bueno, las aplicaciones que más consumen son los navegadores o cosas que tengan que ver con conectarse a servicios en línea. Y ese es un problema para mucho hardware viejo. Que por mucho que funcione para todo, no puede abrir Facebook o no puede abrir Twitter, no puede abrir redes sociales porque están cargadas de JavaScript. Y algunos de esos sitios, en el momento en que se deshabilita el JavaScript, dejan de funcionar. Entonces, es importante mencionarlo para que la expectativa sea de cosas que no tienen que usar web. Y cuando se tiene que usar web, estar consciente de que el recurso prácticamente se lo van a consumir esas aplicaciones. Listo. Bueno, entonces ya empezamos al revés. Ya vimos cuál sería la expectativa. Nada más de cerrarlo ya me bajó a menos de 200 megas otra vez. Y vamos a instalar una máquina virtual desde cero para enseñarles cómo se debería de ser. Voy a instalar una máquina virtual con un Fedora 33. Voy a utilizar una imagen que es la de server netinst. Es el netinstaller. Esto lo que hace, que es bueno, es importante, porque como instala por red, instala desde internet, va a instalar los paquetes más nuevos, va a instalar el kernel más nuevo, va a instalar todo sin que ustedes le tengan que hacer un DNF upgrade en el momento de instalar. Entonces, eso es bastante cómodo. Bueno, pues voy a generar aquí una imagencita de 2 gigas de RAM. No necesito más. 2 CPUs, no necesito más. Y voy a crearle su volumen. Vamos a ponerle F33 minimal. Y lo voy a hacer de 8 gigas. Ahorita les voy a explicar exactamente por qué 8 gigas. Lo podrían hacer del tamaño que quieran. No hay problema. Pero, este, estábamos hablando hace rato de que esto se podría utilizar, por ejemplo, para meterlo en un USB. O meterlo, este, digo, pueden consumirlo totalmente en su disco duro, instalar directo en la computadora. Pero si quisiéramos hacer una imagen que puedan utilizar en un USB, sería ideal que cupieran 8 gigas, ¿no? Por ejemplo. Y ya después, ya instalada en la computadora final, pueden expandir la partición o lo que sea. Y entonces ya debería de poder aprovechar todo el disco duro. En fin. Vamos a hacerlo. Aquí hay un punto también importante. Voy a customizar esta cosa antes de hacerla. Y el BIOS. Muchos me preguntan, oye, es que Fedora no instala bien con mi BIOS que tiene 500 años de viejo y no sé qué voy a hacer con eso. O tiene UEFI, pero no sé si tiene Secure Boot y es que no arranca ni no sé qué y no sé cuál, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien una cosa. El instalador de Fedora va a detectar según lo que hayamos boteado. Si utilizamos UEFI, va a instalar un Fedora preparado para UEFI. Si instalamos utilizando BIOS Legacy, instalando el BIOS viejito de muchas computadoras viejas, va a instalar una distribución o va a ser una instalación que sea compatible con BIOS Legacy. Entonces, eso lo podemos forzar desde ahorita si queremos hacer una imagen. Aquí, antes de generar la máquina virtual, yo podría escoger si puedo usar BIOS y esto es BIOS Legacy, que eso es el estándar en prácticamente todos los KBMs. O puedo instalar una máquina virtual con UEFI. Aquí lo estamos viendo. BIOS UEFI. Vamos a ponerle BIOS en esta ocasión, por ejemplo. Y pues ya con eso. Ahora, una cosa muy interesante. Aquí, por ejemplo, en Virtio Disk, esto me va a generar un disco Virtio, pero no necesariamente es lo que yo quiero. Bueno, a lo mejor el target al que voy a instalar más adelante es un disco USB o, porque voy a utilizar una USB, o voy a utilizar, o voy a plancharle directamente esta imagen a mi disco duro, mi laptop vieja, o quiero hacerlo así. Entonces, desde aquí yo podría decir cuál es el target. Yo podría ponerle que voy a ser para un USB y eso podría hacer toda la instalación así. Pero bueno, vamos a hacerlo con Virtio y después eso se puede arreglar incluso. Vale, entonces voy a poner la instalación de un Fedora 33 para ahorrar tiempo. Yo ya tenía una instalación de Fedora 33 que ya iba en camino. Aquí la ven. Antes de ir a eso, quiero enseñarles lo que voy a hacer en la instalación. Creo que se alcanza a ver mejor. Aquí que acaba de bootear. Como esto instala de red, se tiene que conectar a internet, entonces es un poquito más lento que una instalación de una imagen que ya tengan local. Bueno, ahí viene Ercano. Muy bien. Bienvenido a Fedora 33. Aquí debemos continuar. Se va a tardar un poquito aquí porque hace conexión, hace todo, este chequeo, bla, bla. Se tarda unos segunditos. Mientras arranca esta parte, quiero comentarles que Fedora 33 tiene muchos cambios interesantes. Tuvimos una charla hace unos días con respecto del nuevo file system que trae, que es Butter. Y trae otras cosas también importantes como que ya por default no instala swap. Y eso es interesante porque hace un swap en memoria en RAM, digamos un swap virtual, por decirlo así, comprimido. Entonces, eso lo van a ver en el momento en que generamos, por ejemplo, las particiones. Por default les instala en el sistema de archivos Butter y no ven una partición de swap aquí. Entonces, eso puede ser bueno o puede ser malo dependiendo del caso. Si tienen muy poquita memoria, yo diría que sí le pongan swap. Si tienen un giga o dos gigas, yo sí les recomendaría que le pongan swap. Simplemente aquí agregan o mueven el tamaño de las particiones para agregarle una partición de swap. Y eso va a mejorar mucho la situación. Aquí le pueden poner swap y le pueden poner la cantidad que quieran. Ahorita no voy a poner swap porque no tendría sentido. Pero aquí en la selección de software, por default, como esta es una imagen de server, me dice que pueden instalar la Fedora Server Edition. No es la que queremos. La que queremos es la instalación mínima. Yo ya no debería de meterle más mano aquí. Esto debería ser suficiente, en realidad. Pero, dependiendo del caso, si la voy a dejar como una máquina virtual, sí sería importante ponerle los agentes de guest. Eso es solamente si el objetivo final de esta instalación es para virtualizar. Si no es así, entonces yo lo puedo dejar deshabilitado porque eso va a ir una máquina física. Y estos agentes para máquina virtual, lo único que van a hacer es consumir memoria. Entonces, no los pongan si esto no va para una máquina virtual. ¿Listo? Entonces, una vez que está eso, ponen todos los settings que necesitan, conexiones de red, bla, 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 bla. Y entonces ya pueden mandar a instalar. ¿Ok? Aquí, como eso se tarda unos minutos, entonces simplemente ya me adelanté y puse una imagen que ya estaba terminando de instalar. Y nos brincamos entonces esa parte. Esta máquina virtual que estaba creando. Ya la puedo quitar. Aquí ya no estorbe. Y bueno, supongamos que ya instaló la versión minimal. Ya le di next, next, next a instalación mínima. Y entonces ahorita está boteando por primera vez la instalación mínima, ¿no? Botea rapidísimo, como pueden ver. Es realmente muy pequeña. Y aquí es donde vamos a hacer lo que vimos en mi slide. Por default, cuando yo instalo minimal, como esto es para server, no me va a instalar paquetes de workstation. O sea, no me va a instalar una interfaz gráfica. Entonces, yo lo que puedo hacer es instalar tal cual un tnf group. Puedo usar un list, por ejemplo, para ver cuál es la lista de los grupos que hay allá afuera. Si es que quieren hacer, no solamente la parte de la instalación de los basic desktop y window managers y todas esas cosas. Ahí se tarda un poquito en hacer la sincronización con los repositorios de Fedora. Y terminando me voy a mostrar los que hay disponibles. Ya viene. Ya se tardó. Si no, si se tarda más, voy a tener que emigrar a la que ya está instalada. Pero bueno, obviamente como esto se conecta a internet y ahí viene y metadatos y todo lo demás, eso puede que tarde un poquito. Muy bien, ya se colgó. Yo creo que mejor me paso a la otra máquina virtual. Si quieres, también hay algunos comentarios y preguntas en el chat. Sí, esos los vemos al final para que podamos optimizar tiempos. Va. Muchas gracias. Este, ok. No sé por qué se está colgando. Tal vez es mi conexión de internet. Ah, bueno, ya respondí aquí. Bueno, aquí están las diferentes grupos. Yo lo puse en inglés. Le puse Basic Desktop y le puse Window Managers. Pero pueden utilizar estas partes en español. O sea, sí le pueden poner, entre comillas, escritorio básico. Y le pueden poner aquí también administradores de ventana. Se ve aquí hasta abajo, administradores de ventana es la última línea. Y con eso podrían instalar la parte de Desktop. Aquí está en inglés. Basic Desktop o Window Managers. Y simplemente poner en grupo. Perdón, DNF. Group. Install. Basic. Desktop. Y... Window Managers. Entonces va y me dice, sí, sí, los quieres instalar. Me va a instalar todos los paquetes. La, 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 la. Y... Van a ser, no sé, 200, 300 megas de paquetes. Y con eso yo ya podría tener la parte del software cubierta. Es muy importante hacerlo en este orden. Porque cuando instalamos dependencias también podría instalar servicios nuevos. Y yo aquí, por ejemplo, en el slide puse deshabilitar los servicios no utilizados. Pero los pongo después de instalar el software. ¿Ok? Si van a instalar cualquier software, instálenlo antes de empezar a deshabilitar. Ajá. Entonces cuando mandan instalar paquetes, si les pide, digamos, nuevas dependencias y todo eso. Y aparece un nuevo servicio. Si ya habían hecho la parte de deshabilitar antes, pues igual se les va a escapar alguna cosa. Entonces, una vez que ya están instalados, pueden utilizar el comando systemctl disable para deshabilitar todos los que no les sirvan. O sea, por ejemplo, aquí esto que van a ver en pantalla es, digamos, una guía de lo que podrían utilizar. Esta imagen, la que consume solamente 170, 180 megas de RAM. Estos son los servicios que tiene habilitados. Y nada más. ¿Sí? No nos vamos a meter a deshabilitar uno por uno y todo eso porque nos tomaría mucho tiempo. Pero estos son todos los que yo tengo habilitados. El único que yo pondría como opcional de todos estos que ven aquí es el de QEMU Guest Agent. Que como les mencionaba hace rato, si esto es para una máquina virtual, está bien que esté prendido ese servicio. Si esto va para otra cosa que no es una máquina virtual, una computadora vieja o algo así, lo pueden deshabilitar. Sería deseable porque consume memoria. Y también consume un poquito de CPU. Entonces, quítenlo si no es así. Una vez que revisan cuáles son todos los servicios que deberían deshabilitar, insisto, esto se los pongo como una guía. Pueden tomarme un pantallazo tal cual, un screenshot a esta ventana que están viendo, para que tengan una guía de qué es lo que podrían dejar prendido. Y con eso pueden tener un sistema utilizable. Si le quieren prender más cosas porque las necesitan, bueno, evidentemente, enciéndalas. Si no, bueno, pues simplemente le pueden poner, por ejemplo, en el caso de QEMU. Lo deshabilitamos. Por ejemplo, les mencionaba que si no fuera para una máquina virtual. Entonces, vamos a suponer que esto no va a ir a una máquina virtual, entonces lo puedo deshabilitar. Listo. Y el siguiente paso, ya que deshabilitamos todo lo que no vamos a utilizar, es hacer un nuevo initramfs o initramdisk que tenga menos cosas o menos módulos, menos drivers, de los que realmente vamos a utilizar. Aquí, el sistema de Fedora lo que hace es que en el momento de cargar el kernel y cargar el initramfs, carga los módulos conforme se va necesitando. Conforme se va detectando el hardware. Si tienen USBs, carga los drivers USB. Si tienen drivers de sistemas de archivos XFS, Butter, X4, etcétera. Todas esas cosas se van agregando en memoria conforme las va utilizando el sistema, dependiendo del caso. Y entonces, lo que hace este comando, dracot, con menos H mayúscula. Y este, acabele algo que se llama el modo host only. Host only se refiere a que este initramfs es específico para esta máquina. Esto es importante porque al decir que es específico para esta máquina, significa que no va a funcionar en otras máquinas. Entonces, si lo van a utilizar en otra computadora, sáltense este paso. Este paso es opcional, digamos. Y serviría una vez que ya está en la máquina objetivo. ¿Ok? Entonces, esto ayuda. Pero háganlo cuando ya sepan dónde va a quedar o cuando ya esté puesta la imagen en dónde va a quedar finalmente. ¿Vale? Si yo corro ese comando, menos F de force, menos H de host only, host only, mode strict. Significa que únicamente va a quedar, de una manera muy estricta, va a poner únicamente los módulos que se están utilizando. Que en este caso son para una máquina virtual. ¿Sí? Insisto, no deberíamos usar este comando si vamos a utilizar, o todavía, si vamos a utilizarlo para otras cosas. Y puedo agregar drivers aquí. También. Eso sí puedo hacer. Le puedo agregar drivers. Por ejemplo, el de USB storage, por ejemplo. Si voy a botear esta imagen en un USB o algo así, también podría agregar un storage. Entonces, no voy a irme en mucha precisión de cuántas variantes o cuántas cosas podría utilizar con este comando. Pero lo que sí es importante que tengan claro es que necesitan saber cuáles son los módulos que requiere su tablet o su laptop o su equipo objetivo para que puedan irlos agregando también aquí, ¿no? Y también, de hecho, podemos utilizar el comando así, sin nada, solamente a drivers, para que no lo haga host only, para que lo haga completo. Y solamente agregue la parte que les puede ayudar a botear en otras máquinas. Por ejemplo, en este caso, un USB storage. Si esta máquina virtual la voy a ir a vertir a un drive USB para irlo a botear a otro lado. Ese va a ser el paso final. En fin, el initramfs, una vez que ya tienen los drivers que necesitan o que ya están boteando en la máquina objetivo, en la máquina target, y esa ya la quieren optimizar, utilizan Dracopt. Y, por último, lo que haríamos sería cambiar a un modo de interfaz gráfica. O sea, esto lo hacemos con systemctl, set default, y graphical target. Este target no existe o no está funcional, más bien, si no tienen instalados los paquetes de interfaz gráfica, obviamente. Tendrían que haber instalado los grupos de basis desktop y de window manager para que esto funcione correctamente. Entonces, una vez que ya lo ponen así, ya pueden, por ejemplo, preguntarle a systemctl, que default va a botear con interfaz gráfica. Y lo único que tienen que hacer después de eso es rebotear. Aquí está ya reboteando el sistema operativo. Ahí se tarda un poquito en el boot. Ok. Eso no lo pueden ignorar, es un glitch en el framebuffer por ser máquina virtual. Y ya, aquí está. Aquí ya puedo escoger, por ejemplo, cuáles son mis interfaces gráficas. Si es que tengo todas las que tenga habilitadas. Puedo tener instalado un nome, puedo instalar openbox. O sea, vamos a poner openbox, por ejemplo. Y ya puedo iniciar mi sistema. Donde ya puedo tener interfaz gráfica. Y que me consuma, como les prometí, menos de 200 megas. Window maker, que es el que estaba utilizando hace rato, consume un poquito menos. Por eso me daba 177. Pero con esto ya podríamos tener una máquina funcionando. Por último, ya para cerrar todo esto. Lo que pueden hacer, vamos a dar de baja esta máquina virtual. Esta máquina virtual, por ejemplo, no va a arrancar si yo le cambio aquí a este... Al modo de disco de USB, por ejemplo. A menos que le ponga el módulo de USB a Dracot, como lo mostré hace rato. Pero es algo que podemos hacer. Probar la máquina virtual andando, cambiando del disco de Virtaio hacia USB. Y de esa forma podríamos saber si se arranca desde el USB o no. Antes siquiera de ponerlo en un USB real. ¿Vale? Y entonces, una vez que ya tenemos la máquina virtual finalizada. Digamos que ya estoy contento con todo lo que le quería poner. Interfaz gráfica, cuentas, software, todo lo que queramos. Yo ya podría simplemente hacerle un DD a esa máquina, a la imagen de esa máquina virtual. Que por ejemplo, yo lo tengo aquí en dev, dms, creadora 33. Y ponérselo a un dispositivo, que en mi caso es el SDE, por ejemplo. Y que eso es un drive USB. ¿De acuerdo? De hecho, si lo veo... Si lo tengo bien aquí. Aquí está. Sí, tengo aquí un SB y está en SDE. Entonces, puedo hacer eso. DD. Diagonaldeb, 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 SDE. Y entonces, con esto yo copiaría el disco virtual de la máquina virtual, directo a mi dispositivo de USB. Y entonces, una vez que termine, yo simplemente puedo sacar ese USB e irlo a poner dentro de la computadora. Muy importante que esté el driver de USB storage. Si no, no va a arrancar. ¿Ok? Y si acaso, una última cosa es que también sería importante cambiarle el FZtab, antes de que se me olvide, que bueno que lo recordé. El FZtab, dependiendo de lo que hayan hecho, se puede quedar como un UUID, que eso entonces no tendría ningún problema para botear. Pero también revisen que no se vaya a quedar, por ejemplo, un diagonaldeb, diagonal VDA, que sería el nombre del dispositivo virtual utilizando VIRTIO, la V de VIRT. Y que eso se convierta en SDA en el momento en que lo hagan con USB. En ese caso, lo único que se tendría que hacer sería actualizar este archivo, FZtab. No es el caso en esta instalación que están viendo en pantalla. Pero esa sería una única consideración que tendrían que revisar si acaso fuera necesario para que arranque en el equipo destino. Muy bien, pues, con eso terminamos. Voy a arrancar de nuevo mi equipo y entonces sí podemos pasar a las preguntas. Alex, mi estimado, por favor. Listo, este, pregunta ya, no sé, aquí en el chat. ¿Cómo es que esta versión minimizada, cómo es esta versión minimizada en comparación con Ubuntu Server o Debian Minimal? ¿Es más o menos lo mismo o es necesario porque no hay un ISO pequeño? Es muy similar. Pueden encontrar eso en muchas instalaciones de Debian también. Debian, de hecho, tiene, no me recuerdo cómo se llamaba esta, este Daimon, hay uno que te instala, digamos, un árbol de una instalación de Debian dentro del mismo sistema operativo sin necesidad de virtualizar. O sea, te hace como un charro allá adentro y hace todo el show. Y Ubuntu, no tengo idea. Yo supongo que también podrías hacer eso con Ubuntu. Pero Ubuntu, pues, es una distribución que está hecha más para la facilidad de los usuarios. Entonces, yo diría que esa sí no tiene mucho sentido porque está más orientada a que la tengas con aplicaciones más grandes y todo eso. Entonces, no sé qué tanto. Nunca he hecho el ejercicio. Bueno, más bien tiene como unos 10 años, 11 años que no uso Ubuntu seriamente. Entonces, no sabría decir cuál es la diferencia. Yo creo que la expectativa debería ser tanto de Debian como de Ubuntu o de cualquier Linux. Debería ser más o menos similar a lo que están viendo aquí. O sea, ya no se le debe de poder recortar mucho, provisto que estén utilizando cosas modernas y que todo el mundo está utilizando como SystemD, como X.org o Wayland. Y todo eso que, pues, es lo que requieran las aplicaciones comunes y corrientes. Ya si quieren recortar algo más que esto, entonces están empezando a sacrificar funcionalidad. Noten que aquí no compilé nada. Noten que aquí no hice ningún hack de ningún tipo. Y ese era el objetivo. No tener que romper lo que la distro te da. ¿Ok? No estoy seguro si en Debian o en Ubuntu, para que pueda quedar muy chiquito, si tuvieran que romper algo. No lo sé. Pero, considérenlo si quieren tratarlo con otra distro. Realización de módulos, ¿no? Con el RACUT, creando un Initram FS. Totalmente, totalmente. Ubuntu, pues, sabemos que tiene un Initram FS. Se construye uno, pues, bastante gordito. Entonces, por lo mismo, ¿no? Que se busca que tenga mucha compatibilidad con Hardware. Pues, eso puede ser bueno, puede ser malo. No sé, este, el caso específico. Hay que probar. Pero, digamos que los mismos conceptos pueden aplicar, ¿eh? Tampoco es que sea tan diferente en Debian. Bueno, punto. Siguiente. Ah, pues, es una de Debian, pero... Ah, que sí. Sabemos que, este, la mandamos al grupo y iniciamos con Alex. Claro, que si podemos hacer un Kickstarter que integre todo esto, la respuesta es sí. Sí podemos hacer un Kickstarter que integre todo esto. Habría sido muy aburrido si simplemente aventamos todo en un Kickstarter y que no haga nada y ya nos entrega algo así. Este, la idea era explicar el razonamiento de todo esto, pero la respuesta es sí. Podemos hacerlo todo completito en un Kickstarter porque no estoy rompiendo nada de la distro. Y si hacemos un Kickstarter que lo automatice, entonces, pues, ya es simplemente darle un clic y ya. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya son todas. Tengo que volver a mi habitación. Ok. Entonces, le damos la palabra a Alex. ¿Estás listo, Alex? Sí, yo ya estoy. Muchísimas gracias, Rolman. Muchísimas gracias a todos. Y, bueno, espero que no me haya colgado demasiado. Y aquí seguimos. Muchas gracias. Gracias. Listo. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ahí se ve. Sí, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Entonces, yo les traigo mi clásico laboratorio de pruebas con KVM. Entonces, vamos a darle. ¿Por qué un laboratorio? Muchas veces me han preguntado por qué insisto tanto en esta cuestión de tener un laboratorio en el equipo portátil, en el equipo que estamos usando. Es muy simple. Tal vez, como algunos de ustedes, solamente yo tengo un solo equipo para trabajar, que es el mismo que utilizo en mi chamba. Entonces, a veces, muchas veces quiero hacer pruebas o probar nuevo software o probar nuevas cosas. Y se me hace muy complicado hacerlo directamente en mi equipo. Entonces, es por eso que me di a la tarea de crear una forma de tener un laboratorio en donde pueda probar todo lo que yo necesite sin afectar mi equipo principal. Y, obviamente, pues, sin quedarme sin chamba, ¿no? Y esto es después de algunas otras ocasiones en las que así lo intenté y, pues, no pude trabajar. Y, bueno, ya saben todo lo que eso trae encima, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué utilizo yo? Yo, básicamente, ahorita tengo la lab de la chamba, que es esta, una Lenovo ThinkPad P1 Generación 2 con ese procesador. Ya es una máquina mejor de la que tenía anteriormente. La anterior solamente tenía 8 gigas. Esta ya me la dieron con 32. Y con un disco duro más grande, lo cual me permite tener un repositorio de imágenes mucho mayor. Ahorita tengo 200 gigas para las imágenes donde voy a levantar mi laboratorio. Por ejemplo, utilizo KBM. Los paquetes de KBM están ahí. Y, obviamente, tengo Fedora. Pero, por el momento, como les decía, no tengo Fedora 33. Porque estoy todavía en la fase de respaldar mi chamba para asegurarme de que nada pase durante la actualización a Fedora 33. Entonces, utilizo KEMU. Básicamente, porque es más flexible su tipo nativo de imagen, el QCOP2. Y, obviamente, pues, la forma más sencilla de esto es tener, usarlo con KBM. Y, bueno, perdón. Básicamente, en mi máquina no solamente tengo cuestiones de la chamba. También tengo algunas otras cuestiones personales, algunos datos que sé que no deberían estar aquí. Pero, pues, sí, también hay que respaldarlos porque son de uso. Y, bueno, entonces, la forma más sencilla en cómo obtener una máquina virtual de estas es descargar alguna imagen que ya exista. Generalmente utilizo las del Fedora Cloud, donde están todas las imágenes base. Y, bueno, últimamente he estado haciendo pruebas con Fedora CoreOS, el cual también nos proporciona una imagen QCOP2. Y, en general, utilizo todas las imágenes que proporciona esta página de OpenStack. Incluso ahí vienen las instrucciones. Si es que necesitan ustedes crear una máquina virtual con Windows, incluso ahí les dice cómo crearla. Entonces, está bastante interesante. Entonces, vamos a hacerlo de forma práctica. Yo aquí tengo en mi máquina, tengo aquí una imagen que ya descargué. Esta se llama Fedora Club Base, Fedora 33. Entonces, simplemente vamos a copiarla. Vamos a quitarle esto. Vamos a decirle que es Fedora 33. Sale. Entonces, ahora sí. Aquí está. Vamos a ver la información. Y yo aquí puedo ver que el tamaño virtual es de 4 gigas. Entonces, si yo requiero hacer algunas pruebas de más, pues, obviamente, estos 4 gigas lo voy a llenar muy rápido. Necesito, primero, antes que cualquier otra cosa, necesito redimensionar ese espacio. Para esto, como ya vieron el comando, simplemente le agrego con gemu.img, le agrego 20 gigas más. Y ahí, así de sencillo, ya está redimensionada la imagen. Pero, para todo esto, necesito copiar esta imagen para tenerla como referencia. Para que, cuando yo le diga VIRT Resize, pueda expandir correctamente el dispositivo principal, que es DPSDA1. Entonces, lo hago así. Y aquí vemos que ahí está examinando esa imagen. Y aquí dice, ¿no? Va a ser redimensionada de 4 gigas a 24. Entonces, ahora, lo que voy a hacer, y para que no me estorbe, vamos a borrar la original, la copia. Perdón. Vamos a borrar la copia. Ahí está. Y ahí ya no la tenemos. Y entonces, con este comando, puedo ver cómo está la distribución de los filesystems dentro de la imagen. Y puedo ver que ahora ya la imagen ya mide 24 gigas. Lo cual, pues, obviamente me ayuda. Me ayuda un poco más para mis pruebas, ¿no? Bueno. Regresamos entonces un poco a la presentación. Aquí podemos ver cuál es el proceso que utilicé para hacer este redimensionamiento de la imagen. Y, bueno. Yo necesito que, por ejemplo, esta máquina virtual para hacer algunas pruebas tenga ciertos datos en particular. Entonces, por ejemplo, aquí puse algunos de ellos. Vamos a cambiar el nombre. Necesito que tenga este nombre para poder identificarla. Por default, la imagen ya viene con la contraseña de root. El cual yo necesito modificar para establecerle yo uno propio. Tengo una llave pública que utilizo para todos mis laboratorios. También hay que agregársela. Y como voy a hacer pruebas como proxy reverso, necesito instalarle el Nginx y que este Nginx esté habilitado al inicio. Además, ya tengo una serie de scripts que quiero probar. Entonces, también se los tengo que subir a diagonal root. Y como en este caso no ocupo la personalización a base de scripts de CloudyNit, es mejor desinstalarlo. Entonces, como yo voy a hacer diferentes cambios como instalar paquetes, agregar archivos. Y estoy quitando un paquete CloudyNit muy importante. Es necesario reetiquetar todo el sistema para que ese Linux no me dé ningún problema. Porque obviamente, voy a tener ese Linux habilitado. Perdón. Entonces, vamos a ver el comando. Ok. Entonces, aquí podemos ver que yo le estoy diciendo con bircustomize a este archivo de imagen. Primero, cámbiale el nombre. Ponle el nombre que yo quería. F$.xilopostly.lab Cámbiale la contraseña de root. Pónsela como root.pw Inyéctale la llave de csh mediante un archivo que se llama labkey.pub Instálale Nginx. Y para habilitarlo al inicio, como bien sabemos, el inicio simplemente es una liga de un archivo hacia otro. Entonces, le digo ejecutame este comando. Créame esta liga para que cuando arranque el sistema, arranque Nginx. Además de eso, súbeme este archivo y ponlo en diagonal root. Desinstalame cloud init. Y por supuesto que después de todo esto, vuelve a etiquetar todo con C-Linux para que no me dé problemas. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera que además de esto me actualizara todos los paquetes, pues también se podría, también le podría decir un menos menos update para que todos los paquetes fueran actualizados. Pero, bueno, vamos a hacerlo, por este momento vamos a hacerlo de esta manera. Y ahí vemos que ya está. Entonces, ahí está. Seteando el ID de la máquina. Seteando el hostname. Inyectándole la llave a root. Instalando el paquete que yo le pedí. Ahí hace exactamente lo mismo. Monta la imagen y se conecta a los repositorios que ya trae la imagen configurados. En este caso, esto de subir archivos, yo podría modificarle los repositorios poniéndole algunos que yo quisiera personalizados. Digamos que tengo un repo personalizado. Ahí yo podría también agregárselos para que me instale algunos paquetes que yo le diga que no están en un repositorio público. Aquí ya ejecutó la creación de esta liga. Subió este paquete de scripts. Y desinstaló Cloudlit. Seteó las contraseñas. Y realizó el relabel de C-Linux. Entonces, veamos. Y aquí tengo la llave pública, la llave privada. Aquí tengo el paquete. Vamos a ver. T-Z-B-F Para que vean el contenido. Que simplemente son scripts. ¿Vale? Y bueno. Entonces, ahora yo tengo que mover esta imagen para que KVM la tome y pueda crear la máquina. Y bueno. Para eso necesito obviamente permisos de root. Y lo que sigue es simplemente instalar la imagen. Yo puedo investigar si quiero saber la variante del sistema operativo exacta. Le puedo dar un host info. Y buscar, por ejemplo, en este caso Fedora. Aquí vemos todas las que puede tener. En este caso es Fedora 33. Para que sepa cuál es la versión exacta. Entonces, después de esto. Simplemente le digo un install. Y en mi caso le voy a llamar Fedora 33. Le voy a poner 4 GB de memoria. Dos virtual CPUs. Utilizando esta imagen que la acabamos de mover. La voy a importar. Y la variante del sistema operativo que ya busque. Es Fedora 33. Por el momento, no quiero que me dé la salida en la consola. Quiero que lo haga en background. Y ahí empieza la instalación. Y ya creó el dominio. O sea, la máquina virtual. Si yo le doy un sudo pierce list. Ahí vemos que ya está corriendo. Entonces, existen varias formas de acceder o accesar a la máquina virtual. Tal vez la más sencilla es accesar por la consola. Y ahí vemos que esa es la consola de la máquina virtual. Esto es para comprobar la contraseña de root. Yo le puse root.pw como contraseña. Y root. Root. Root.pw. Ahí está. Vale. Entonces, ahí ya. Ahí ya entré. Entonces, me salgo. Y me vuelvo a regresar a la consola. Para salirme de este modo, yo le doy control 5. Como dice aquí, el carácter de escape es este. Que ustedes pueden conseguir con, en mi caso, mi teclado latinoamericano. Es control 5. Y ahí con eso me salí. Entonces, obviamente, mi DHCP de KB me está funcionando. Yo debería de poder revisar cuál es la IP que tiene. Para eso, yo uso el comando. If addr para preguntarle a Beers cuál es la IP que le asignó. Y, bueno. Aquí tenemos que es la 134. Anteriormente, era la 137. Entonces, vamos a agregar a la 134. Y vamos a acceder con la llave. Para probar que funcione ese acceso. A mi vez me preguntan si quiero agarrar el host. Y ahí lo tenemos. Entonces, una vez con la máquina virtual andando, podemos checar si efectivamente le subió el paquete. Ahí está. Entonces, vamos a ver si es lo mismo. Z2BF. Y ahí están los scripts. Y también podemos ver que Nginx está habilitado desde el principio. Ahí está ejecutándose. Yo podría, por ejemplo, hacerle un cur a localhost para validar que esté funcionando el apache. Y ahí está. Con la misma IP, yo podría acceder. Y ahí tenemos que el Nginx está funcionando como se espera. Entonces, básicamente, de esta manera, lo que puedo yo tener, así como lo vieron ahorita, es que en unos cuantos minutos ya tengo listo una máquina virtual con Fedora 33, con Nginx, lista para hacer mis pruebas sin que me haya afectado la máquina de la chamba. Mis archivos del trabajo y personal siguen ahí. Entonces, no tengo ahí ningún problema para hacer este tipo de pruebas en muy poco tiempo. Voy a regresar a la presentación. Y, bueno, así es mediante la llave. Y si ya no quiero esta máquina, puedo, por ejemplo... Espérame, espérame, espérame. Es que, si quieres, puedes entrar a la máquina tantito. Tenemos una pregunta de Frank Salcido. Y me imagino que cuando exportaste los 18s, fue cuando la realizó, cuando se veía que cambiabas el password de root. Dice, oye, que no la cifran. Me imagino que quiere ver el... ¿El shadow? El shadow para ver que está el hash. ¿En qué está? Ahí está, es el hash tal cual. Para que vean que, o sea... Sí, sí, sí. No, no se guarden. No lo puedo hacer. No, no, no. O sea, es como normalmente lo tendrías. Nada más antes de que la borres, no lo vayas. Sí, de hecho, todos los procesos, al final de cuentas, lo que hace Kemu con KVM es que monta la imagen y realiza toda la personalización que tú le indiques. Por ejemplo, nosotros le dijimos que agregara la llave. Y la llave no solamente se la pasó, sino que la agregó como debe de pasársela, ¿no? Como Autorized Kits. Si nosotros vemos el contenido de esta llave, ahí la podemos ver que la pasó con un SSH Copy ID. Entonces, pues básicamente, sí, como dice Iván, nos ahorra muchas cosas. Tan solo, incluso, yo he visto todavía gente que crea sus máquinas virtuales metiéndola ISO y dándole next, 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 next. Y con esto es mucho más rápido, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una colección, ahora ya una colección de máquinas virtuales de pruebas. Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo una de 106. Tengo alguna máquina donde tengo el blog, que se llama Cuatlicue. Esa máquina, tengo la copia aquí en mi máquina local. Tengo unas máquinas de DNS que utilicé para un curso. Este, este Fedora, tengo aparte de este Fedora 33, tengo otro Fedora 33 con i3. Tengo dos máquinas de relocho. Un Ubuntu incluso. Y miren, incluso tengo hasta una máquina con Windows. Es un Windows 10, no, no, es XP. Ja. Entonces, este, sí, la verdad es que de esta manera es muy rápido como tienes las máquinas virtuales. Y digamos que, no sé, te equivocaste en la personalización o agregaste algún otro. Pues, puedes simplemente eliminarla y así de rápido volver a tenerla. Yo procuro hacer esto, tener un directorio con ciertos proyectos. Digamos, este proyecto le llamo Fedora 33. Y aquí tengo todo lo que ocupo, ¿no? O sea, tengo la imagen original, la llave que creé, los scripts de prueba. En la plática anterior de Pubsila, había un, hay un bug entre 106 y Fedora 33. El cual, para replicarlo, pues, ocupa la imagen de 106. Por eso la tengo ya ahí. Y, bueno, así ya trato de no mezclar, de no mezclar todos los, todas las imágenes, ¿no? Así las tengo en diferentes directorios, con diferentes nombres, para hacer diferentes pruebas. Así es la forma en la que yo me organizo. Vale. Entonces, vamos a ver. Un poco de calamina, un aspirino, un baño. Por último, para, simplemente si ya no la queremos, pues, de inicio la apagamos. Le podemos dar un poweroff desde fuera, para apagar la máquina. Y, cuando vemos que ya está apagada, ya la podemos, eh... Ya la podemos eliminar. Para definir, simplemente le damos un sudo pierce undefined a Fedora 33. Y, en la lista, ya no aparece, como tal. Y, eh... Simplemente yo le doy un sudo rm-rf, agua, lip, 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 irte. Esto se llama Fedores, se llama... Ah, perdón, Images. Fed, todo, eh... ¿Cómo se llama? Imagen. Se me olvida. Ah, aquí está. Fedora Close. Fedora Close. Se ve esta, pero sin el... 23, 23, sin el... Y, listo. Ya con eso, ya no... La máquina ya no existe. Ya podría... Podría crear más máquinas. Entonces... Sí, como dice Iván, se puede hacer con Build Customize, toda esta personalización de la imagen. O, también se puede hacer con CloudyNit. A mí, en lo personal, me gusta más con Build Customize. Como que siento que se pueden hacer más cosas, aunque con los scripts de CloudyNit puedes hacer algunas cuantas otras. A mí, la verdad, se me hace más sencillo con Build Customize. Con CloudyNit, a lo mejor tendremos que crear una ISO con todos estos cambios y pegársela al inicio. Entonces, como que es un paso más a tener las máquinas virtuales. Entonces, para mí es mucho más sencillo utilizar Build Customize. Le doy un comando. Al final de cuentas son... ¿Cuántos comandos hicimos? Le redimensionamos. Ahí son tres. Y luego customizamos. Es uno, cuatro. Instalamos cinco o seis comandos. A lo mejor en cinco minutos ya tenemos lista nuestra imagen personalizada, ¿no? Como lo que necesitamos probar. Sí. También se puede automatizar con Ansible. Y... Sí, también había que... Son muchas, muchas, muchas. Por ejemplo, Build Customize... Son muchas cosas las que se pueden personalizar. Aquí, por ejemplo, lo que dijimos, ¿no? O sea, no nada más podemos subirle un archivo. En un paquete también le podemos decir que ejecute un archivo como script. Copiar, eliminar. Editar y usando Perl. Ejecutar un script al arranque. Hacer algún tipo de formateo. Cambiar el nombre. Eliminar paquetes. Podemos hacer muchas cosas. Crear directorios. Etcétera. Etcétera. Entonces, sí, son las últimas, las últimas versiones de Build Customize. Y aparte, permiten hacer muchas más cosas. Las cuales nos ayudan también a tener una máquina más personalizada. Y para un... Para diferentes tipos de pruebas. Entonces, por esta razón es la que a mí me gusta más. Y bueno, pues, si no tienen más preguntas... Creo que ya no hay. ¿No? Entonces, simplemente, pues, muchas gracias. Y si no nos siguen, por favor. Estamos ahí en el Twister y en el Telegram, cotorregándola. Y bueno, pues, muchas gracias a todos por haber escuchado esta pequeña plática. Y bueno, sigamos con lo que sigue. Perfecto. Vamos entonces, este... Iván. Es todo tuyo. Sí. Listo. Vamos levantando la presentación y compartiendo el pantalla. Ya pueden ver todas mis pantallas. Me imagino que sí, ¿verdad? Ok. Bueno, este... Vamos a platicar ahora un poquito acerca de servicios rootless con Podman y Sistendem. Este... ¿Por qué nos interesan...? Hablamos de rootless cuando hablamos de contenedores. Este... Porque, bueno, tenemos un problema con la promoción o con la generalización del uso de Docker. Porque Docker tiende a usar este... A correr todo como root. Todos nuestros contenedores como root. Entonces, no nos gusta ejecutar contenedores como root. Porque podemos escalar y ejecutar cosas en el host como el usuario administrador. Entonces, preferimos usar Podman, que Podman puede ejecutarse como usuario normal. Y de hecho, no necesita un demonio que esté administrando las cosas. Pero, bueno, primero que nada, sabemos que los servicios de Linux se manejan mediante unas cosas que se llaman demonios. Que no son más que programas que están escuchando en un determinado puerto o un determinado socket. O están esperando a que ocurra algo en algún sensor o lo que sea. Este... Estos demonios los levantamos usando algún sistema de INIT. Y nos permiten administrar también recursos de nuestro sistema. Bueno, dentro de los sistemas de INIT, pues, tenemos muchos. Este... Es el System 5, famosísimo, que era el que se usaba hasta hace algunos años en Fedora. OpenRC. Es uno muy bueno que se usa en Gentoo y otros sistemas. Upstart, que creo que lo usaba Ubuntu, pero ya no está. Un sistema de INIT, que nos encanta, a la gente le encanta amar o odiarlo. Y podemos escribir nuestro propio INIT, que en realidad no es algo muy difícil si estamos hablando simplemente de INIT y no administrar recursos o administrar los demonios del sistema. Me avisan si me voy muy rápido, porque tenemos nomás 15 minutos por persona. Bueno, sí, Beto, si hay preguntas, me las puedes hacer durante... me interrumpes la plática. Entonces, bueno, a mí la neta... voy a hacer aquí una pequeña pausa, así como que cultural. Cuando empezó toda esta onda de System Day, que realmente fue en Debian, ¿no? Cuando se empezaron a pelear, porque aparte de... Debian es una distro en la que son muy acaloradas las discusiones técnicas. Este... se generalizó tanto en Internet que me dio mucha curiosidad conocer las partes internas de System Day para ver si realmente era la porquería que decían. Y cuál fue mi sorpresa de que no. En realidad, System Day es un muy buen sistema para administrar distribuciones de Linux. Que esto es algo que se tiene que dejar muy claro. System Day no es solo un sistema de INIT. System Day es una suite de software para integrar y administrar distribuciones de Linux. Y... Perdón que te interrumpa, pero... Eso quedó grabado y puede ser usado por Sandino para atacarte, ¿eh? Ah, pues que lo use, pero en realidad... Este... el... el System Day, este... Es... es un muy buen software. Y de hecho, mucha raza... Fíjate que es muy curioso porque mucha raza... Este... le... Yoriquea mucho y que no, que le quita lo libre a... A Linux y no sé qué. Pues es GPL, ¿eh? Para empezar. Entonces, no le puede quitar un software GPL, no le puede quitar los GPL al... 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 A la distribución, ¿no? Este... Entonces, bueno... Entre... Entre muchas monerías que tiene System Day... Este... La gran diferencia que tiene, por ejemplo, con OpenRC o con System 5 es que no estás escribiendo... Reescribiendo la lógica cada vez que haces un archivo de inicialización. Lo que haces es describir el estado del servicio o el programa que estás levantando. Esa es una tendencia que tenemos en los sistemas, digamos, modernos, ¿no? Estamos tendiendo a hacer... A la hora de manejar configuraciones o manejar automatizaciones, estamos tendiendo a describir más que ordenar. En vez de ser imperativo, es descriptivo. Tiene también la particularidad de que puede levantar varios servicios al mismo tiempo. Podemos establecer dependencias entre los servicios que se están levantando. Entonces, si nosotros no le ponemos dependencia a ciertos servicios, esos se van a levantar al mismo tiempo. Entre comillas, ¿no? Obviamente, lo paralelo que nos pueda dar el hardware, ¿no? Que tengamos. Y nos permite un seguimiento de servicios mucho más puntual que el que nos permiten otros sistemas de INI. Y eso es una de las cosas... Por eso, de repente, hay gente que no le gusta a System Day porque no entiende muchas de estas funcionalidades. Este seguimiento de servicios, la neta, está chido. Y a mí me ha ayudado mucho a la hora de estar bugeando o algo cuando tengo algún problema. Ahí tiene muchos chorcos. O te pone lo último que salió de tu bitácora, ¿no? Y cosas así. Y la integración con C-Groups es una chulada. O sea, esa... No sé si la verdad no he revisado PNRC, por ejemplo. Pero esa no la tiene ni Obama, ¿no? Este... Entonces, esta parte es la que nos interesa en este momento, ¿no? De hecho, con System Day podemos evitar usar contenedores. Este... No más... Si no más nuestro caso de uso es enfocado a la administración de los recursos que los programas van a estar usando. Este... Entonces, en la manera en la que administra System Day los C-Groups es mediante la creación de unas cosas que les dice slices. No voy a ahondar mucho en esto porque no tenemos mucho tiempo. Este... Pero el... Básicamente, System Day crea un árbol de... De... En el que va poniendo ciertos programas de slices, de rebanadas en las que va poniendo los programas. Y esas rebanadas tienen ciertas... Ciertos atributos de límites del uso de recursos. Este... Entonces, el System Day puede administrar los recursos de C-Groups. De hecho, ya maneja C-Groups 2. Ahorita... Ahorita esta presentación está un poquito genérica, ¿no? No está específica de 1 o 2. Este... Y podemos manejar CPU, memoria, I.O. Y desde... Desde... Directamente, desde nuestros archivos de inicialización que se llaman Unit Files o Unidades. Si se fijan, los que manejan contenedores se van a dar cuenta que son las mismas... Las mismas... Los mismos cosas que se administran cuando uno levanta contenedores. Y eso es porque el subsistema que usan los de Linux, que usan los contenedores para el límite de recursos, son precisamente los C-Groups. Por eso les comentaba que los... Que si no necesitamos realmente el aislamiento de los contenedores o las ciertas particularidades de distribución de software de los... De automatizaciones, incluso los contenedores, podemos evitar usarlos y usar directamente unidades de System Day. Este... Entonces, también nosotros le podemos decir en la unidad, bueno, quiero que sea este usuario, y creo que es este grupo, y le decimos cuánto de CPU va a tener... Los C-Groups lo manejan mediante pesos, de cuánto tiempo te puedo dar en base al peso que te estemos dando. La memoria es mucho más transparente el usarla. Simplemente le dices cuánto y ya, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué integramos contenedores con System Day? Si ya System Day sabe hacer el límite de recursos e incluso podemos decirle que usó un ShareRoot. Bueno, porque los contenedores nos permiten distribuir el software y automatizar la integración de nuestro software dentro de mini distribuciones que nos permiten, por ejemplo, en vez de estar teniendo configuraciones y estarlas integrando un sistema y bla, 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 simplemente hacemos un mini sistema y lo distribuimos. Bueno, ¿qué diferencia existe con las máquinas virtuales? Bueno, los contenedores se le llama virtualización de sistema operativo. Y lo que nos permite es precisamente aislar procesos mediante y limitar los recursos mediante los subsistemas de Linux que se llaman C-Groups y Namespaces. Los contenedores se han convertido en una, digamos, ya en un estándar comercial y existen varias maneras de manipularlos. Afortunadamente se hizo una iniciativa de contenedores abiertos en el que se establecieron ciertas pautas y parámetros generales que deben de seguir los llamados Runtimes, que a mí la neta sí me molesta un poco que se llamen Runtimes porque en realidad no son más que administradores de los subsistemas del kernel Linux, el C-Groups y Namespaces. Entonces, bueno, estos son los problemas que tenemos con Docker. Docker usa, se basa en una arquitectura cliente-servidor en la que necesitas tener un demonio arriba y hay un cliente que simplemente le manda mensajes a ese demonio. Bueno, este, entonces, eso nos da el problema de que cuando se ejecutan los contenedores se están ejecutando como Runt. Entonces, Podman nos permite tener, ejecutar esos contenedores como usuarios en particular y eso nos, este, pues tenemos una capita más de seguridad, ¿verdad? Ya no hay un usuario, ya no se está ejecutando como administrador. Pero, aparte, Podman nos ofrece una onda bien chida que es como un punto intermedio entre un orquestador hecho y derecho como Kubernetes. Les dicen orquestadores a los administradores de contenedores clusterizados. Y nos permite crear el concepto de pods que, de hecho, ya las nuevas versiones nos permiten crear incluso una figura dentro de Kubernetes que se llaman deployments. Entonces, nosotros podemos ejecutar nuestros deployments de manera local usando Podman o y mandar ese mismo archivo a un clúster de Kubernetes. Entonces, bueno, nos vamos aquí un poquito rápido. Ya les estamos acá diciendo. Entonces, así quedaría una unidad de SystemD. Le decimos qué usuario va, qué usuario lo voy a ejecutar. O sea, qué límites. Aquí está bien chido porque el Podman, cuando ejecuta, cuando levantamos un contenedor dentro de esta unidad de SystemD, está heredando en el slice de SystemD que se está creando los parámetros que le dimos de Cgroups. Entonces, ya no tenemos que especificarle en el comando de Podman de manera particular qué límites va a tener. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, primero que nada, podríamos parametrizar el límite de memoria. Y en este caso, nomás tengo estos dos, el peso de CPU y el límite de memoria en el archivo que vemos ahí arriba de Environment File. Ahí podríamos tener esos valores y poder cambiar entre las unidades o incluso simplemente hacer una modificación directamente en el archivo de ambiente y no tener que hacer una modificación directa en nuestra unidad de SystemD. Esto nos permite distribuir nuestro contenedor y parametrizarlo. Bueno, vamos a ver si a que falle esto. Vamos a verlo ya dentro de nuestra terminal. Déjenme paso para acá. Todos están viendo la terminal, ¿verdad? Entonces, esta es la unidad de SystemD. En este caso, me cambié para el que no fuera el mismo ejemplo. Tenemos el usuario Sotolito en Ginex. Tenemos nuestro archivo de ambiente que, si se fijan, los archivos de ambiente en SystemD, lo que nos hacen es inyectarnos variables de ambiente adentro de nuestra unidad de SystemD. Entonces, por eso les digo que esto lo podríamos parametrizar dentro del archivo, de nuestro archivo de ambiente. Vamos a verlo rápido. Y si se fijan, tengo aquí varias cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo quiero distribuir mis contenedores en diferentes arquitecturas. Esto puedo cambiar. Malamente estoy usando el Pine. Ya los voy a migrar a UBIS de RHEL. Y, de hecho, aquí ya tengo parametrizado esto, pero mi unidad no la he actualizado. Si se fijan, ya esto yo ya lo podría cambiar aquí. Y así, bueno, obviamente no me va a bajar, estoy como usuario silvestre, pero, por ejemplo, yo podría dejar así esto. Sí, sí, ya sé que esto que... Y dejarlo aquí así. Y el otro, ¿cuál era? Límite de memoria. Podríamos dejar esto así. Y ya tendríamos parametrizada nuestro total. Simplemente parametrizado el uso de nuestro servicio que se está ejecutando dentro de un pod. De hecho, este nos está ejecutando, nos está creando un pod. Y adentro de este pod vamos a levantar otros servicios. Si se fijan, les voy a poner el otro servicio. ¿Dónde están? Ay, qué dijo. Yo estoy ejecutando un PHP y un Nginx. Entonces, vamos a editar el archivo de Nginx para que vean que no les estoy diciendo mentiras. Y si se fijan, a mi archivo de Nginx le puse que requiere el servicio Sotolito PHP FPM. ¿Por qué? Porque mi Sotolito PHP FPM levanta nuestro pod. Y cuando ejecutamos el contenedor de Nginx, le decimos que va a usar el pod que creamos en esta otra unidad. Entonces, ahí es donde les digo que empieza a tener mucho sentido usar estas dependencias entre servicios. Si no necesitamos estar en un clúster de Kubernetes, podemos estar levantando nuestros servicios contenedorizados dentro de unidades de System B. Incluso yo podría llegar a parametrizar todos estos volúmenes que estoy montando. O incluso haber creado ya mis manifiestos tipo Kubernetes y solamente decirle a Podman que lo ejecutara. Algo se me está pasando aquí. Bueno, y aquí pues tenemos ya muchas cosas de levantar y bajar nuestro servicio. Si revisamos, esto es lo bonito. A diferencia de que tener que tener un Docker y este, digamos que el Docker no es parte de nuestro sistema operativo. Pero System D sí es parte de nuestro sistema operativo. Porque, como les digo, es una suite para integrar sistemas, distribuciones de Linux. Entonces, si nosotros revisamos, podemos estar revisando el estatus de nuestros servicios sin necesitar comandos externos tipo el Docker y así. Este, simplemente lo hacemos usando nuestra, está cargadito este servidor, usando los comandos normales de nuestra distribución. Entonces, aquí también lo chido es que nos podemos estar viendo la salida de este servicio. En vez de tener que decirle Podman logs y cosas así. Si como estamos mandando nuestro servicio al foreground, como todos los servicios que existen de, podemos estar viendo la guita. De acuerdo, en este caso no tiene nada, ¿no? Pero, este, a ver si en el Nginx. Creo que aquí me, como siempre, fallan los demos. ¡Ja, ja, ja! Ay, canijo, este sí está medio largo. Vamos a decirle que nos muestra 100 líneas. Bueno, este, no, por algo, por alguna razón pirata, ¿no? No, 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 este, que no voy a revisar ahorita, no me los mandó. Este, ya acabo de encontrar un bug en mi sistema, más bien. Este, entonces, bueno, si se fijan, si yo le doy aquí Podman PS, no me van a aparecer esos contenedores. Yo estoy ejecutando otras cosas aquí, como con este usuario. Necesitaría convertirme en el usuario que está ejecutando esta unidad para poder ver esas, este, esas. Y son usuarios que no tienen password. O sea, de hecho, me tengo que hacer root. Y, este... ¿Qué le puse aquí? Ah, ¿cómo me convertí? Ahí se me olvidó cómo me convertí en un usuario. Bueno, este... Me tengo que convertir en el usuario. Y, este... Y aquí ya puedo ver, ahora sí, los pods que se están ejecutando. De hecho, si checo aquí, podman pod ls, puedo ver que está ejecutándose el pod web. Y hace mucho que lo, este... Que lo, que lo levanté, ¿no? Quiere decir que, bueno, mis servicios no han andado fallando mucho. Si quisiera revisar cosas de los pods, como normalmente lo podemos hacer, ¿verdad? Este, por ejemplo, si quiero ver los logs de este, ahora sí. Por ahí está, este pod... No tiene logs. Es que no me está mandando muchos logs. Ah, no, de hecho, ¿saben qué? Es que está mandando, todas las bitácoras las está mandando a los archivos de... De, este... ¿Cómo se llama? A los archivos de la bitácora como Dios manda, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Este, creo que... No, no he visto preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿O me fui muy rápido? Ah, no sé, yo creo que estuvo bien. Eres el más cercano a los 15 minutos. Este, bueno, si no hay preguntas, dudas, comentarios, pues con esto... ¿Se acabamos? Ahí viene una. Dice, ¿se pueden usar contenedores de Docker en Postman? Sí, de hecho, usas los mismos. De hecho, Postman usa los mismos registros de... Mira, ahí te va. Este, los mismos registros de Docker. Si nosotros buscamos, este, Postman Search. ¿Qué les gusta? Entonces... ¡Pedora! ¡Pedora! ¡Ah, sí, cierto! Nos va a mostrar los... Este... Si se fijan, nos muestra los repositorios de Docker, nos muestra los repositorios de Fedora y los de Quay. ¿Por qué? Porque usamos los mismos, este... Los mismos archivos. Como usamos el... Como Postman se basa en libcontainer, este, al igual que Docker, usamos los mismos registros y las mismas, este... ¿Cómo se llaman? Las mismas imágenes. Sí, de hecho, o sea, yo no soy anti-Docker, porque de repente se la riego mucho a Docker, pero sí recomiendo que no se uses Docker por el hecho de que tratan de generar un vendor lock-in, que a mí no me gusta eso. Obviamente, pues, a los vendors sí les gusta. Este... Pero yo prefiero estar fuera de ecosistemas en los que no me pueda salir. O sea, por ejemplo, los ecosistemas alrededor de Red Hat, digamos, te permiten salirte, o de todo lo que es OpenSoup, te permiten salirte muy fácil. Este, en el caso de Docker sí hay un cierto... una cierta intención a generar eso. Que es una... del negocio es muy válido, ¿eh? O sea, tampoco lo estoy diciendo que sea... que sea algo terrible, ¿no? Incluso los Dockerfile se pueden utilizar, ¿no? Sí, usa el mismo Dockerfile. De hecho, si quieren, les puedo enseñar aquí este... Que el otro día vi una pregunta muy interesante que le hiciste a Dan Walsh acerca del uso de los archivos. Ah, sí, de hecho, sí, este, ya les tengo que cambiar el nombre a todos a Containerfile. Este, ya no, ya no, en la convención ya no decirles Dockerfile. De hecho, este mismo, este mismo Dockerfile lo puedo usar ya sea con Docker o con Podman sin ningún problema. De hecho, hoy hice esto... Este programita para generar en base a los Dockerfiles y los archivos, generar precisamente las unidades de T-Stand-D, bueno, este, generar contenedores para que se usen con T-Stand-D, Creando nuestro usuario, este, creando el grupo y luego ya copiando nuestra unidad. Incluso, creo que este ya no iba hasta a copiar, sí. Este ya no iba a copiar donde debe de ir. Alguien a quien quiero mucho, casi tanto, como lo quiero a mí mismo. Con esto ya automaticé la generación de mis servicios rootless para single node, digamos, para nodos únicos. Y esto es un paso intermedio para nosotros poder usar estos mismos servicios de manera clusterizada en un Kubernetes o en un OpenShift. Entonces, ese es el punto de crear este tipo de servicio, porque dices, bueno, pues, ¿para qué? Mejor lo hago con Cherruti y en SystemDI y controlo los e-groups. Sí, pero ¿qué tal si estás generando preconfiguraciones, estás haciendo un trabajo que puedes replicar y que tal vez puedas tener que subir en algún momento o vender un servicio a algún cliente en una nube pública o en una nube privada, incluso, que le levantes un Kubernetes? Entonces, aquí ya hace mucho sentido tener este tipo de configuraciones. Y bueno, sacamos el físico de nuestra mano. Tenemos una zona donde nos preguntan cómo en un servidor balancear, me imagino, varios servidores web para que le entren por el mismo puerto 443. Me imagino que ocupen el mismo certificado y demás. No sé si es así, Guillermo. De hecho, tengo aquí un ejemplo. Con HAProxy puedes hacer eso. De hecho, yo tengo aquí un HAProxy escuchando en muchos backends. Tú puedes definir, por ejemplo, yo tengo el HAProxy aquí diciendo, todos estos dominios los vas a mandar a estos backends. Y mis backends, de hecho, tengo unos tipos BPS. Bueno, yo tengo algunos contenedores y tengo algunos BPS que hice con contenedores y los estoy redirigiendo a sus backends en particular. Este, incluso a nivel de todo entra. Aquí yo no estoy haciendo, aquí estoy haciendo una HTTPS Termination. Este, y adentro del servidor no estoy platicando HTTPS, pero podría decirle que adentro del servidor platicara por HTTPS. ¿Por qué no estoy haciendo eso? Porque este servidor no tiene clientes, no entra nadie, no más que yo y la gente de mi equipo. Entonces, aquí sí me puedo dar ese lujo. En un servidor que haya gente o de otra, o incluso es que estés en una empresa y haya diferentes responsabilidades, ahí sí tendríamos que hacer el, aquí en vez de decirle que se fuera al puerto 80, le tendríamos que decir que se fuera al puerto, al 443 y decirle que es una conexión HTTPS. Entonces, pero el HTTPS es muy noble, nos permite hacer muchas de, muchas de estas cosas. Super. Bueno, yo no veo más preguntas y estamos sobre el tiempo. No sé si quieren dar alguna, algo final que quieres decir, Iván. Bueno, pues, no usen Docker. Procuren, procuren tener mucha, a la hora de usar contenedores, sobre todo porque ahorita están de moda. Este, yo creo que tenemos que ser muy responsables y tratar de usarlos de la manera más segura posible. Porque ya hay casos en los que ya hay, hay imágenes en los, en los registros públicos de Docker y otros registros que traen virus, que traen gusanos, que traen cripto miners, traen muchas, ya traen cierto software que, que, que este, que puede ser nocivo para nuestra máquina. Y, pues, tenemos, 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 cuando usemos contenedores, lo más recomendable es usar, generarlos nosotros mismos desde, desde nuestra Docker file usando alguna, alguna distribución base que sea confiable, ya sea la de Fedora, la de CentOS, una, y la imagen UV de, de Red Hat, etcétera. Este, tenemos que tener en cuenta, eh, todas estas, todas estas, eh, todas estas cosas y, sobre todo, no ejecutarlos como root. ¡No! ¡No! O sea, de hecho debería traer un mensaje al Podman de, estás ejecutándome como root, este, tienes que poner un switch súper largo acá. Sí, quiero ejecutarlo como root o algo así. Como antes, algunas aplicaciones, eso decía, ¿no? Eh, lo estás ejecutando como root, no hagas eso. Exacto, sí, hay, hay unas que no se dejan incluso, ¿no? Tienes que ponerle un switch o, con, compilarlas, este, con, con, para que se pueda ejecutar así. Entonces, Alex, algunas palabras finales. Este, no, pues, muchas gracias a todos por su atención. No sé si, si les late que pongamos nuestra cámara para que el buen señor crea que nos saque la foto conmemorativa. Pastor, andas por ahí. Si activas tantito tu cámara. ¿Crea que entro también? Ahora sí que como recuerdo, ¿no? Como bonito recuerdo de, de nuestra visita a las lanchas de Chapultepec. Oye, el, el, el pastor le hizo como mis alumnos, este, me puso la, como que todo y se fue acá a dormir. ¿Crea que? El almohadazo, por eso, este. Se me fue a echar una siesta. Listo, entonces, tú nos dices, cara, que miramos a la cámara, hacemos nuestra clásica seña. Uno, dos. Ay, el script no corre, a ver, ahí va, de nuevo. Ya, ya me cansé. Hecho. Dale. Apúrate que esta faja me está matando. Y es que no ves, no ves las piernas del pastor, pero está haciendo un Van Damme ahí entre dos sillas. Exacto. No es necesario. Exacto, exacto. Está haciendo una despleta aquí. Bueno. Muchas gracias, Beto. A las reuniones mensuales. Ah, sí. ¿Cuáles ahorita? Pues una invitación cordial a las invitaciones de fin de mes. Todavía no tenemos ponencia, ¿verdad? Todavía, ¿no? No hay ponencia todavía para este mes. Yo les quedé. Sí, pero es muy pronto. Sí. Pues yo me echo la de este mes. Eso es todo. Y cállale al Telegram, ¿alguien tiene la liga del Telegram para? Ahorita la ponemos. Aquí en el chat para que, si es raza que no estaba en la comunidad, pues que se unan, ¿no? Y yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande dentro de México para posicionar a Fedora, pues en un lugar chido, ¿no? O a México dentro de la comunidad de Fedora. Y creo que, la verdad, la verdad, está bien, quiero ser parte de esta comunidad. Que nos hable de real modo, Alberto, por manera esta vez. Es un medio. Sí. Medio. La verdad es que este esfuerzo estuvo bastante chido. Participar directamente en el evento oficial mundial de Fedora 33 es bastante chido. Gracias por la invitación. Claro. Bueno, todos ustedes lo ponemos por entes. Ah, sí es cierto, hay que, los que no tienen su batch, pues ahí está el link, le dan click y se loguean y ya tienen su batch. De participación. Ya no tengo desde ahí. ¿Dónde está el batch? Aquí, esto le doy click. Ajá, sí, así es. Y ahí, con el FAS, tu cuenta y ya. La cuenta de FAS, claro. Es correcto. Yo creo que ya podemos dejar de grabar, ¿no? Sí. Internal server error, 500. Para poder ver más, más saberías. Ah, les decía que todavía no sé cómo quitarle el recording, porque es la primera vez que ayudo a administrar esa plataforma. No, y hay un chorro de plataformas, o sea, y todas tienen sus cositas en lados diferentes. Ya todo el mundo tiene su plataforma, sí. Listo, entonces. Hasta la GPL live. Yo creo que le voy a dar ahí al if, a ver qué pasa. Y esperemos que ya deje de grabar, si no tendré que editarlo o preguntar de nuevo que me... Para ver cómo se hace. Listo. Mejor, mejor pregunta, no se vaya a ir la grabación al carajo y luego qué hacemos. Exactamente, no. No vaya a ser. Ya cargó el batch, ahí. Mario, como se, ¿no? Listo. Ahí está. Ok. No me dicen que nada más estándole aquí, que ya acaba. A ver, espérame. Oh, no. Se salió. Y sigue grabando. Bueno, eso no sale a nosotros, no sé si... Sí, creo que es un bug de esta aplicación, ¿no? Más bien, este... De que si tienes que recargar para... Ahora se salió, Iván. Sí, no sé si... No, no lo pateaste. No, no lo pateé. La detuviste y le diste refrescar y ya no aparece. No me sigue apareciendo. A mí también me sigue apareciendo, ¿eh? Bueno, si quieren, lo dejamos y ahorita veo cómo lo... ¿Cómo lo paro? Sin que se pierda. Nada más asegúrate que no se pierda. Listo. Bueno, pues ya son las dos del día. Ah, no, pues allá en el día ya son desde hace rato, ¿ah? Sí, maquillas la una y media. Para que ya se puedan estar una cervecita. Y estarán los dos a los 23. De pedir la maquilla. Cuídense a todos. Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Bye. Bye. Gracias.